Y continuamos con este operativo especial de elecciones regionales 2012. En esta oportunidad vamos a conversar con el obispo de Maracay, Rafael Conde, que nos va a conversar un poco sobre el proceso electoral que se va a experimentar el día de hoy y sobre diferentes aspectos para los electores en esta jornada histórica para el país. Bienvenido, Monsignor. Gracias, gracias. Sí, ya hemos llegado al día de las elecciones para gobernadores y para integrantes de los cuerpos legislativos estadales. Y es una ocasión para que nosotros manifestemos nuestra condición cívica y ejerzamos el derecho al voto por el bien del país. No debemos nosotros desperdiciar estas oportunidades que nos brinda el sistema democrático porque es la manera de expresar la forma de gobernar que nosotros queremos para nosotros mismos, para el país, en vista al desarrollo, al progreso, tanto material como espiritual. Así es que yo invito a todos los que tienen derecho a votar, todos los que están inscritos, a que ejerzan ese derecho para que podamos vivir en una auténtica democracia. Monsignor, esa participación importante de la juventud, vemos que cada día la juventud se hace más partícipe de los procesos y acontecimientos diarios del país. ¿Cómo observa esa participación de los jóvenes? Bueno, yo considero que el despertar de los jóvenes desde hace cierto tiempo es muy importante en el desarrollo del país. Los jóvenes nos han dado un gran ejemplo de participación. Estoy seguro de que en esta ocasión de elecciones para gobernadores, ellos también van a participar. Muchos de ellos lo hacen por primera vez, otros ya tienen esa experiencia o lo han hecho por primera vez en las elecciones presidenciales o en las anteriores. Pero es muy importante que los jóvenes tomen conciencia del deber de votar porque es la forma como la democracia nos permite a nosotros escoger el sistema de gobierno que nos conviene. Monsignor, ¿es el llamado al civismo, a mantener esa actitud cívica y de fraternidad entre las personas que van a salir a ejercer su voto? Sí, evidentemente todos, de acuerdo a nuestras condiciones, nuestros pareceres y nuestras inclinaciones, tenemos el derecho a votar, pero también debemos respetar la disensión, las opiniones diversas. Por consiguiente, al colocarnos en una fila para votar, sabremos que hay unos que votarán por una opción y otros por otra. Y lo debemos hacer con un espíritu de tolerancia, de aceptación, de respeto al otro. Conversamos con Monsignor Rafael Conde, Obispo de la Ciudad de Maracay y de esta forma lo despedimos, no sin antes invitarlos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el siglo con B. Igualmente puede seguir todas las incidencias de este proceso electoral a través de nuestra página en internet, www.elsiglo.com.be Muchas gracias, Monsignor. A ti. Monsignor.